Pa' todo el que quiera saberlo, somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito, pero si buscan me defiendo Metiéndole jala a los gringos y a todos los clientes, los tengo contentos Y pa' presentarme, tengo que contarles que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle, me gustó el refuego, que pueden contarme Todo lo he vivido, aunque de morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo y nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno Y como de costumbre, pura lumbre y puro recluta En el seta ya me han quemado, pero nada me han comprobado Piensan que porque uno chambeo ya tiene el instinto por andar matando Desde la tía hasta Santiago, me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11, sin olvidar al viejo Y pa' presentarme, tengo que contarles que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle, me gustó el refuego, que pueden contarme Todo lo he vivido, aunque de morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo y nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno